9 de la mañana, 13 minutos y seguimos con mucha más información, esta vez del mundo del deporte. Abrimos la página deportiva y presentamos a Teo Kett con toda la información y con toda la actualidad del tenis. Exactamente, Teo, ¿cómo estás? Buen viernes. Buen viernes, Sofía. Teo, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, así es, tenemos que meternos en el mundo del tenis porque hay argentinos en la final de Wimbledon, allí en la final de dobles. Ceballos, presente junto a Granoliers, como suelen hacerlo, ¿no? Esta pareja de dobles, muy pero muy bien plantada en lo que es el mundo, justamente, del tenis de A2. El argentino que se clasificó a otra final, unista de 38 años y, bueno, el compañero, el compañero Marcel Granoliers, dejaron el camino a Kevin Kravitz y a Tim Puetz. En la definición se van a enfrentar a la mejor pareja del circuito. El argentino Ceballos, entonces, que está clasificado a otra final de Gran Slam de dobles. Segunda vez en su carrera, ¿eh? En Wimbledon buscará alzar el primer título de Gran Slam de su trayectoria como doblista, en compañía del español Marcel de Granoliers, que superaron al 19 y 30 del mundo, con un 6-4 y 6-3. Un poco más de una hora de actividad en el court número uno, allí, en el All England Club de tenis. Entonces, vamos a pasar a ver un poco, a observar la placa de la final. Mientras lo que figura en pantalla es el saludo. Allí tenemos, sábado, final masculina de dobles. Horacio Ceballos y Marcel Granoliers ante Weasley Kuloff y Niel Skukki. Esta final que se va a estar disputando, entonces, el sábado en Wimbledon.